Porque nosotros en NSTB vamos por ti y trabajamos 100% los problemas e informaciones locales. Invertimos en nuestro propio estado. Porque creemos en él. Generamos más de 150 empleos directos y más de 200 indirectos. Y definitivamente porque pensamos en positivo y apoyamos nuestra gente. NSTB representa el 30% del rating regional. Y seguimos creciendo. Ahora nuestro rating de programación es 31% con Caminando con Carlos. Gracias televidentes de Carabobo. En esto que están haciendo ustedes ahorita aquí, todas estas manos unidas, esta columna, esta columna social. Así, así hermanos, es que se construye un país grande en unidad. Porque la unión está en la fuerza. Más nada. Pueden andar con todos en las manos, como yo. Y agarra su paraguas. Más nada. Un beso. Mensajes positivos. En la unión está la fuerza. Más nada. Así como ustedes están. Así es que se construye un país grande. ¿Me entiendes? Así es que se construye un país grande. Porque para atrás. Porque para atrás. Ni cuando es el mundo. Más nada. Más nada hermano. Más nada. Más nada. Gracias por ver el video.